Boca Independiente del Valle, Atlético Paranaense, Cerro Porteño no son octavos de Libertadores, son play-offs de Copa Sudamericana que se viene con un nivel muy interesante para esta edición 2024 y en este vídeo voy a hacer un breve análisis en la previa de esta instancia de los duelos que se vienen en esta semana y la próxima vamos a analizar cada cruce y además les cuento como yapa que en el último partido de esta instancia que es Atlético Paranaense, Cerro Porteño voy a viajar a Curitiba para presenciarlo en la Arena de Abayada Primer cruce de play-offs de octavos, Inter de Porto Alegre contra Rosario Central dos equipos bastante bien armados pero que no están en su mejor momento empecemos hablando de Inter que con el Chacho Caudet ha tenido una gran Copa Libertadores 2023 este año no le encuentra tanto la vuelta y aprovecho para mencionar la histórica relación de Caudet con Rosario Central a quien va a enfrentar es un referente en ese club del otro lado está Rosario Central que ganó la Copa de la Liga el año pasado este año en la Libertadores no le fue muy bien y tampoco en el fútbol argentino yo diría que por actualidad Rosario Central no es un gran equipo no está jugando muy bien Inter tampoco pero quizás tiene más renombre tiene un poco más de experiencia un plantel un poco más completo por eso básicamente voy a inclinarme por el equipo de Porto Alegre por el Inter que para mí va a lograr la clasificación a los octavos de final la segunda llave es la que enfrentará a Corinthians con el ganador de Barcelona y Bragantino dos equipos distintos Barcelona es un pesado del fútbol ecuatoriano gigante cuando estuve en Guayaquil me sorprendía la cantidad de camisetas de Barcelona muy popular viene de hacer una Libertadores que se le fue rapidísimo de sus manos porque tenía un técnico que no estaba funcionando bien tardó en cambiarlo y entonces cuando encontró su funcionamiento ya era demasiado tarde le tocó competir en el grupo de Sao Paulo y Talleres que no fallaron que estuvieron muy sólidos por eso Barcelona se termina conformando con un merecido tercer puesto no pudo aspirar a más pero sí marcó la diferencia con Cobresal que terminó último el ídolo cuenta con el regreso de Bayron Castillo y bueno dirigido por Ariel Holland que le fue encontrando la vuelta al plantel que tiene refuerzos, que tiene una pretemporada encima entonces se proyecta como uno de los posibles candidatos a pelear por esta Copa Sudamericana o al menos se proyectaba hasta el sorteo del cuadro porque a Barcelona le toca enfrentar muchísimo brasileño en caso de ir avanzando ahora juega con Bragantino si pasa viene Corinthians y si pasa le puede tocar Inter Fortaleza o Rosario Central pero bueno ya ahí sería proyectar demasiado por el lado de Bragantino tenemos que decir que hizo una muy buena fase de grupos compartió grupo con Racing, Coquimbo y Luqueño terminó segundo bastante lejos de Racing que además de superarlo en puntos tuvo una muy buena diferencia de gol la academia pero bueno dirigido por Pedro Caillinha Bragantino buscará pasar en esta ronda teniendo en cuenta que hace poco fue subcampeón de Sudamericana y es un equipo bastante correcto, bastante regular suele estar en las copas en los últimos años no falla tanto pero tampoco es un equipo que se destaque demasiado entonces en este caso yo me quedo con Barcelona como mi candidato a pasar a los octavos de final duelo entre Atlético Paranaense y Cerro Porteño duelo que voy a presenciar el partido de vuelta en Curitiba ya tengo todo confirmado, hubo mucha gente que se sumó a la donación de cafecitos para colaborar con mis viajes y se lo agradezco un montón también lo voy a dejar en la descripción del video por si alguien más quiere hacerlo pero bueno lo importante acá es que juegan Atlético Paranaense y Cerro Porteño un furacado que cambió de técnico porque se fue Cuca que para mí no voy a decir que es un error porque realmente no sigo el día a día del fútbol brasileño no le estaba yendo tan bien en el Brasileirado y cerró muy mal la Copa Sudamericana recordemos que perdió con Danubio y con Ameliano de forma seguida y los dos partidos como local su nuevo entrenador es el joven uruguayo Martín Barini de 32 años que dirigió a Rentistas con quien jugó la Libertadores en 2021 como técnico digo y a Defensor Sporting con quien ganó la Copa Uruguay hace muy poquito del otro lado está Cerro Porteño que no ha tenido tampoco una gran Libertadores porque en ese grupo con Alianza Lima y Colo Colo solo ganó un partido que fue contra Alianza Lima y sobre la hora no lo hizo mal contra Fluminense que es un rival pesado y bueno para medirse pero le falta un poco de quizás de variantes en ofensiva es un equipo con mucha experiencia Cerro Porteño eso no tengo dudas pero hace rato quizás le falta un impulso más para ser competidor en las copas que juega un dato muy interesante es que Cerro Porteño vuelve a la Sudamericana después de 7 años es un equipo que suele jugar Libertadores hubo años que no jugó nada pero generalmente juega Libertadores y pasa octavos por eso ni asoma la cabeza en la Sudamericana pero su última participación fue en 2017 así que estaría bueno ver con este nuevo formato y yo creo que con la idea de Conmebol un poco más renovada con esto de los equipos transferidos que quizás en la Libertadores están en un segundo plano pero en la Sudamericana pueden asomarse un poco más creo que Cerro Porteño podría aprovechar esto pero más allá de esta idea no creo que sea 2024 el año porque entre Paranaense y Cerro Porteño me quedo con el equipo brasileño porque define como local porque tiene un plantel muy completo porque tiene más figuras tiene más billetera para traer promesas del fútbol argentino o jugadores que ya estaban funcionando bien y al mismo tiempo tiene mucha más experiencia reciente ganó la Sudamericana en 2018 y 2021 jugó final de Libertadores en 2022 para mí Atlético Paranaense candidato a pasar a octavos Racing de Montevideo contra Guachipato dos equipos que vienen siendo revelación podríamos decir en este año de copas internacionales Racing hizo un grupo bárbaro en la Sudamericana dejó afuera a Argentinos Juniors y a Nacional de Asunción recién perdió en la última jornada contra Corinthians y como visitante si no cerraba invicto por el contrario Guachipato es un equipo que jugó muy mal de local pero muy bien de visitante hizo un triunfo heroico contra Gremio en Brasil 2 a 0 y sobre todo contra Estudiantes 4 a 3 en Argentina en la última fecha que no le terminó alcanzando porque terminó en el tercer lugar detrás de The Strongest y del propio Gremio yo diría acá que Racing es un poco más regular ha demostrado que tanto de local como de visitante tiene planteos similares que está a la altura contra cualquier rival en cualquier estadio mientras que Guachipato por ahí deja un poco que desear cuando juega como local curiosamente se agranda mucho en los estadios difíciles como fue el de Gremio el de Estudiantes pero también tenemos que recordar que cuando viajó a La Paz para jugar contra The Strongest allí el físico le jugó una mala pasada y terminó perdiendo por 4 a 0 yo diría que aquí mi candidato para clasificar es Racing de Uruguay que lo veo un poco más regular además de que Guachipato en el fútbol chileno no anda muy bien y a Racing lo veo recontra motivado para esta competencia y creo que también el factor anímico es importante vamos al quinto duelo que enfrenta a Libertad y Universidad Católica duelo para mí recontra impredecible el fútbol paraguayo no está en su mejor momento en el ámbito de torneos con Mebol este año Olimpia perdió en fase previa con Ameliano Cerro y Libertad se fueron en grupos de la Libertadores Nacional Luqueño y Trinidense se fueron en grupos de Sudamericana el único faro el único orgullo de Paraguay en estas copas es Esportivo Ameliano que ganó su grupo y tengamos en cuenta que también Paraguay quedó afuera en grupos con 3 derrotas en la Copa América en este contexto Libertad es campeón del fútbol paraguayo por tercera vez consecutiva pero al mismo tiempo no hizo una buena Libertadores con River Nacional y Táchira del otro lado está Universidad Católica que es un equipo que año a año va pisando un poquito más fuerte se va animando un poco más pero todavía le falta ese salto de calidad para asentarse y pelear una Copa Sudamericana hasta el final pero tengamos en cuenta Independiente del Valle la ganó en 2022 Liga de Quito la ganó en 2023 los equipos ecuatorianos ya están en el ámbito de ganar la Sudamericana saben que es posible ven que los rivales a los que enfrentan cada semana compiten por ese título y lo han ganado hace poco creo que ese puede ser un factor importante para que Universidad Católica se dé cuenta de que puede pelear la Sudamericana y creo yo que también tiene un poco más de motivación que Libertad que por ahí va la Sudamericana como un premio consuelo y que en los últimos años le ha tocado esto de perder en octavos de Libertadores o perder en playoff u octavos de Sudamericana como el año pasado y para Libertad es la garantía de todos los años jugar estas copas y quizás es una copa más la de este año por eso no sé qué tan lejos pueda llegar para mí aquí el candidato es el equipo ecuatoriano de Universidad Católica queda difícil hablar del duelo entre Independiente Independiente del Valle y Boca dos pesos pesados de esta copa Sudamericana con un historial muy caliente que fue el de la semifinal de la Libertadores 2016 con dos triunfos del equipo ecuatoriano muy difícil de predecir este partido porque Independiente del Valle viene de una Libertadores en la que enfrentó un equipo muy difícil como Palmeiras no estuvo a la altura en ninguno de los dos partidos en realidad como local lo iba ganando 2 a 0 con una gran superioridad pero en el segundo tiempo Palmeiras se lo dio vuelta con un gol sobre la hora y yo diría que Independiente del Valle en esta Libertadores ha sido muy mal visitante recordando que perdió con San Lorenzo empató con Liverpool en Uruguay y perdió con Palmeiras del lado de Boca tenemos que hablar de un equipo bastante correcto desde la llegada de Diego Martínez no ha ganado la Copa de la Liga pero sí ha llegado a semifinales le ha ganado el Clásico a River ha hecho un grupo de Sudamericana correcto porque muchos pueden decir cómo es que no lo ganó pero bueno Fortaleza tiene mucha experiencia del año pasado tiene buen plantel tiene mucho recambio entonces ser segundo detrás de Fortaleza tampoco es un fracaso y acá yo diría que puede pasar de todo pero lo veo un poquito mejor al equipo Ceneise creo que Boca va con una obligación de clasificar con cierta confianza de definir la serie en la bombonera a pesar de ese de ese antecedente negativo que fue esa semifinal de Libertadores 2016 veo a un Independiente del Valle que todavía no se termina de reacomodar en el plano internacional desde la salida de Anselmi hay que mencionar que Independiente del Valle fue campeón de la primera etapa del fútbol ecuatoriano pero en el plano internacional todavía no ha tenido buenos rendimientos fuera de casa y creo que Boca se propone pelear casi como objetivo principal por esta Sudamericana en este semestre y por ese motivo creo que quizás puede hacer un poquito la diferencia pero va a ser una serie muy pareja y el último duelo que analizamos es el de Cuyabá contra Palestino el Dim espera por un rival en este duelo difícil de analizar Cuyabá es un equipo que salió segundo en su grupo pero está invicto en la Sudamericana detrás de Lanús del otro lado tenemos al Palestino de las remontadas de las épicas que le ganó a Flamengo en casa que muchos creían que iba a ser último de grupo me incluyo pero muchos también lo menospreciaron y por eso la garra que tuvo Palestino para revertir esta situación fue tan valorada pero no hay que tener dudas de que Palestino es un equipo que va a pelearla hasta el final porque ya lo demostró en la fase previa de Libertadores y en el mismo grupo de la Libertadores a pesar de quedar en el tercer lugar por su parte Cuyabá es un equipo que en el Brasileirao está en el puesto 16 a 1 de la zona de descenso pero más allá de esto todos sabemos cómo viene siendo la Sudamericana en los últimos años este tipo de equipos que en Brasil la pasan mal en Sudamérica se comen al mundo caso de Goianiense de Ceará de Ponte Preta bueno hace muchos años ya no es tan tan válida la referencia pero hay varios equipos como Bragantino por ahí en 2021 que fue finalista hay muchos equipos brasileños que cuando juegan contra equipos de otros países tienen un muy buen rendimiento a pesar de que en el Brasileirao no lo haga bien yo creo que en este caso igualmente Palestino no se va a chicar es un equipo que ya ha ganado en Brasil es un equipo que valora mucho las participaciones internacionales y por eso creo que puede tener ahí un plus para pelearle a Cuyabá en un duelo que va a ser muy parejo pero que para mí se lo va a terminar llevando el equipo chileno de Palestino y para cerrar el último duelo enfrenta a Liga de Quito con Always Ready dos equipos de altura Liga que es el campeón vigente que viene de dejar ciertas dudas en Libertadores Always Ready que había hecho una muy buena fase previa de Libertadores que terminó perdiendo con Nacional por penales pasó a Sudamericana donde arrasó en el grupo con Defensa y Justicia el DIM y UCB pero en la última fecha fue una goleada tremenda 4 a 0 con el DIM en Medellín que pone cierta duda sobre el rendimiento y la histórica duda de cómo rinden los bolivianos en casa y fuera de casa este partido tengamos en cuenta que se va a definir en el alto que es el estadio con más altura a nivel del mar del fútbol sudamericano pero al mismo tiempo hay que decir que Liga es un equipo acostumbrado a jugar en la altura entonces no sé qué tanto va a influir este factor y si vamos a hablar de jerarquía experiencia y individualidades no tengo dudas de que Liga de Quito tiene un mejor equipo que Always Ready el nuevo entrenador de LDU es Vitamina Sánchez que viene a hacer una muy buena campaña con Palestino creo que en esta serie el equipo ecuatoriano es candidato que buscará defender el título pero no la tendrá nada fácil así que duelo interesante para ver donde quizás las localías no se vean tan marcadas porque los dos saben jugar en la altura llegamos al final de este video se vienen los playoffs esta semana les repaso mis candidatos cómo quedaría el cuadro de octavos de final tendríamos duelo de brasileños entre Inter y Fortaleza luego Corinthians contra Barcelona seguimos con Belgrano Atlético Paranaense duelo de Academias Racing de Avellaneda contra Racing de Montevideo del otro lado del cuadro aparecería el partido entre Esportivo Ameliano y Universidad Católica Cruzeiro Boca partidazo si es que se da y aunque se dé Cruzeiro Independiente del Valle también lo sería y cerramos con Dean Palestino y por último duelo de campeones de Sudamericana Lanús Liga de Quito dejen en sus comentarios cuál es su predicción si ven algún equipo como candidato a ganar esta copa yo voy a esperar un poquito esta Sudamericana la veo bastante abierta porque los grandes brasileños Cruzeiro Corinthians están en Inter también están un poco irregulares entonces no me animaría a dar ningún equipo como candidatazo tenemos ecuatorianos como Liga IDB Barcelona Católica que también pueden pelear ni hablar de Boca ni hablar de Racing que hizo una gran fase de grupos pero todavía es demasiado pronto y creo que es una copa que puede estar para cualquiera así que veremos cómo se da el cuadro final y quédense atentos a mi canal los invito a suscribirse a quienes nunca lo hayan hecho porque siempre estamos actualizando información de Libertadores Sudamericana Copa América y también blogs de viajes porque ahora me voy a Curitiba y los que conocen este canal y este contenido saben que este año ya estuve en Asunción en Montevideo en Santiago de Chile en Mendoza y la idea es siempre visitar nuevas ciudades siguiendo el fútbol sudamericano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!